Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de Hearthstone Estamos en otra semana de pelea de taberna Es la semana de pelea de taberna número 115, ¿vale? 115 semanas lleva Blizzard haciendo las peleas de taberna Como veis, Overlay nuevo Me he llevado muchas horas haciéndolo La verdad es que me gusta el resultado, me gusta, ¿vale? Lo voy a poner yo grande mismo también para verlo Que es el primer directo que hago con él La verdad es que me gusta Me ha quedado bastante curioso Con sus cosas de movimiento, sus cosas fijas Tiene un trabajazo de mil pares de narices Pero bueno He aprovechado también cositas de Blizzard, ¿vale? No todo lógicamente, pero He adaptado cosas de Blizzard para mí ¿Vale? Pelea de taberna, como veis, hoy Abajo a la izquierda Y bueno Pelea de taberna número 115 Y vamos a ver si esta semana es repetida o es nueva Creo que estará la pelea de taberna Porque normalmente me salta esto Yo no he jugado fuera de De la última vez que jugué normal O sea que no ha sido esta noche ni nada Y no me ha saltado la pelea de taberna Vamos a ver Esperemos que esté la pelea de taberna Bueno, espero que si a alguien No le gusta el Overlay Que me lo diga, ¿vale? En el Overlay recordad que es donde yo tengo la cámara puesta El marco Las cositas que pongo yo de canal, etc. Bueno, se ve todo bastante bien Pensé que iba a tapar, pero no, no lo tapa Perfecto Por el poder de Ragnaros Lucha para entretener al emperador Se reduce en uno el coste de toda la carta de tu mano Al final de tu turno Vale O sea, sé Que cada turno las cartas que tengo en la mano Me costarán uno menos Vale Creo que no ha sido nunca esta pelea No la hemos jugado nunca, ¿no? Dame un segundo que lo voy a verificar, ¿vale? Vale Vamos a ver No sé Creo que no Por el poder de Ragnaros Vamos a escribirlo Me suena lo de Ragnaros Pero creo que no lo hemos tenido nunca Gestor de vídeos Ahora ponemos en búsqueda mis vídeos El poder de Ragnaros No Lo único que hemos tenido de Ragnaros Ha sido las peleas de taberna De Nefarian, Besu, Ragnaros Que fueron la semana 1 La semana 22 Bueno Fuera Pues nada Esta pelea es nueva, ¿vale? Si entiendo bien Por lo que he estado pensando Mientras que estaba haciendo la búsqueda Esto es como si tuviésemos a un Taurisan Puesto en mesa desde el turno 1 En teoría Hay que crear el mazo Y creo Creo que nos vamos a crear un mazo Poderoso Vamos a ver Crear el mazo Taurida Taurida Porque podríamos hacer un guerrero piratas Que encima reduciendo uno de coste cada turno Un guerrero piratas podría ser mortal Pero no Vamos a coger O un cazador incluso No, vamos a coger Taurida Bueno, Taurida ya sabéis lo que vamos a hacer En cuanto empiece a soltar cartas Ya sabéis lo que vamos a tener de Taurida ¿Vale? No Las coleras las quiero doradas No, no las tengo doradas Vale Esto nada Esto nada Esto sí Esto sí Los flagelos en dorado los dos Sí Esto también Semillas venenosas, ¿no? Pasamos Esto sí, las dos Esto también Estoy haciendo un mazo Tipo Jade Pero de cabeza O sea Como veis Hoy vamos por Faena Vamos a ver si tenemos suerte Que con una revolución de coste Scenarios me encanta a mí Infestación también Son muy buenas cartas Vale Estas serían las cartas normales Ahora algo así Jade Vale Espíritu de Jade 2 Aya también Aya de mod Scenarios ¿Qué nos estamos dejando? Nos vamos a poner Un garrapartas Que nos puede dar una carta De caballero de la muerte A la toria Que pueda ser buena O tiene más uno Porque la desviércita de muerte Durante este turno No me interesa Tampoco Vamos a poner cartas De las nuevas nomás Bueno, no Vamos a dejar las todas Espérate Vamos a ver Falta ponerme una Pero no quiero equivocarme Un poco el esbirro de tu mazo Con menos la que este esbirro Me acabas de recordar Que cartas son las que yo me pongo Con el Jade Se acerca el fin ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Yo me pongo normalmente Dos oradores del sino Pero no llevaría Garrapartas Me pongo a Garrapartas Mejor, ¿verdad? Vamos a probar Con un orador Y un Garrapartas Que vemos que no nos gusta Pues nos ponemos los dos oradores Es que Garrapartas Nos puede dar un arma muy buena Un arma que es Que es una 5-3 creo que era Que cuando se destruye Invoca Como aliados tuyos A todos los esbirros enemigos Que haya destruido con ese arma O sea, es brutal Vamos a ver Listo A ver si suerte Por el poder de Ragnaros Pelea número 115 Vamos allá Contra un sacerdote Sacerdote Que puede tener así Cartas gordas Que a bajar el coste Sea peligroso No me recuerdo Quiero cartas grandes En la mano Quiero hacer una prueba Vale No pienso ni saludar Porque luego me da mala suerte Venga, ya sé Y empezamos con las copias Los condenados están listos Te haré cambiar de opinión Me pregunto Contemplar la himna De las tierras de fuego 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 ¡Listo! ¡Listo! ¿Hay algún herido? ¡Listo! 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 �uts! ¡Listo! Gracias. Me pregunto... No, 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 no. No es lo que tenía planeado. Casi no me quedan cartas. Mi mano está llena. No me quedan cartas. 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 Ahí vas. No me quedan cartas. Golenskade. No hay otra cosa ya. No se espera Cenarius, tío. No se lo espera. Es que no se lo espera. Bien. 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 Ahí llevas Es brutal, Cerarius Es brutal Adiós, Anduin Adiós, adiós Me da igual, le puedes sacar aquí Lo que saques, me da lo mismo Si vas a morir, va a morir ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? 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 Hola, Il? Ah, está bien, está bien Bueno Venga, Il, que recompensas Bueno, ya habéis visto cómo va esta semana La pelea de traverna Vamos a ver el mazo que nos ha dado El sobre, perdón Siempre digo el mazo No sé por qué tengo esa costumbre Legendaria Bueno Más polvo arcano Que no me viene nada mal Para craftear Las cartas que me quedan por craftear Creación Desencantar Les encantamos el polvo arcano Y hasta aquí el vídeo de esta semana, señores Ya habéis visto Por el poder de Ragnaros Es un Taurisan Desde turno Dos, claro Turno uno, no El turno uno, la gente que tiene No te baja el coste A partir del turno dos Un Taurisan en mesa O sea, en mesa Una habilidad de Taurisan Que no se puede revocar de ninguna manera Y que va muy bien, la verdad Este mazo es un Una copia Más o menos Del que utilizo yo en En Rankeds, ¿vale? Yo en vez de llevar a Lo encontraré En vez de llevar a Garrapartas Ya habéis visto que me ha dado una carta muy buena Pero en vez de llevar a Garrapartas Llevo dos oradores del Sino Que van muy bien para limpiar Todos esos agros que hay ahora Tan asquerosos Cuando veo mucho, mucho agro Pues saco los dos ¡Pum! Se pueden cargar uno Pero los dos Es muy difícil que se lo cargue En 14 de año Y lo dicho Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar al día de los vídeos Si me ganan Espero que os haya gustado el Overlay Ya os dije que iba a cambiar el Overlay Lo he cumplido Ahora pues A disfrutarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!